En el que en las siguientes, primero, así como todo, vamos a cambiar la participación y que después la postura fue sordos y mudos. Y entonces aquí estamos, con las familias manifestándonos. Todos somos un hijo del árbol de la vida y cada ser humano es una hoja. Y como mi hermano fue mutilado, cercenado, arrancado brutalmente de la vida. O sea, nos vamos a morir en el otoño de la vida. Pero una cosa es que te mueras en tu tiempo y otra cosa es que alguien venga y cercene la vida de tus seres queridos. ¿A dónde vamos a poner ya nuestra queja? Si las autoridades están metidas en esto, están cobrando el secuestro, por favor. No es justo que le hagan a uno casa. Ya me embargaron mis propiedades porque falta el resto del secuestro. Entonces, ¿en qué país estamos ya viviendo? Toda la avenida. Si no nos abren, nos vamos a ir por la avenida. Tenemos derecho también a pasar. Ojalá y no caer. Ojalá y no caer. ¿A dónde los tienen? ¿A dónde están nuestros hijos? ¿Y qué nos hacen? ¿Nos cierran la puerta? ¿Con mucho valor? Porque tienen órdenes. Yo sé que son órdenes de ustedes. Pero como policías no se ponen la mano en el corazón. Y se sonríen. ¿Sabes por qué te sonríes? Te lo digo a ti. Porque no te ha pasado. Por eso te ríes. Por eso te ríes del dolor. Mira, mira. Tengo dos hijos desaparecidos. Hay que tener respeto. Y no te rías. No te rías. Porque, ¿sabes qué? Yo lo hubiera hecho antes de sentir este dolor. Si nos cuidaran a nosotros. ¿Cuánta mugre nos está pasando en esta ciudad? ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! La gobernación sabía perfectamente bien que había una comisión pacífica, que íbamos a entrar solamente hasta donde podíamos al castillo. En este entonces nos cortan y nos dicen que no vamos a entrar ni al parque. Yo creo que está claro, ¿no? Es como una provocación al movimiento. Igual, en cuanto nos cerraron estas rejas, se aparecieron una cantidad ridícula de granaderos del otro lado de la calle. No, 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 no. Es la sospecha, señor. Es la sospecha. Nosotros no somos sospechosos. Somos ciudadanos decentes. No, pero una cosa es una de las cosas que nos paquen las cosas. No sé qué arma sea esto. De tratar de que esta es la víctima. De eso se trata, de que civilizarlo. Gracias, señor. Me dicen que no pasa. No, de qué. ¿Cómo se hace la verdad? ¿Qué hace la verdad? En lo absoluto. No nos quieren dejar pasar la fotógrafa. No nos están revisando demasiado y no dejan entrar las fotos de los hijos o de los parientes asesinados o desaparecidos. Estamos pidiendo que se dejen en pasar. El día 6 de octubre fue brutalmente asesinado en la comunidad de Santa María Hostula, Michoacán, Pedro Leiva Domínguez, representante de su comunidad ante el Movimiento por la Paz, con Justicia y Divinidad. Hemos hablado con la autoridad competente en Michoacán y al día de hoy no se ha detenido a los responsables de este crimen como no se ha detenido a los responsables de otras 27 personas asesinadas en la misma comunidad. Nos preocupa sobremanera que, después de lo que hablamos hace tres meses en este mismo sitio, después de las propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las propuestas de la UNAM a las que nos hemos sumado para crear una ley de seguridad humana y ciudadana que construya la paz, nos preocupa que usted haya afirmado que cobra más muertos la delincuencia que todos los regímenes de autoritarios, que, cito textualmente sus palabras, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten. La atmósfera de violencia y de horror que día con día crece, señor presidente, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor que detectamos con reprobación los ciudadanos, la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo. Durante estos tres meses hemos llenado de suficientes contenidos nuestra crítica a su estrategia de guerra, señor presidente. No sabemos si ustedes quieren en verdad tomar el camino de la paz. Hasta ahora, en la multiplicación de los cadáveres, en la impunidad y en la corrupción que habita en los aparatos del Estado, en el terror que vive la población a causa de la delincuencia y de la respuesta violenta de los gobiernos, en la violencia verbal y llena de cinismos de la lucha electoral, en la ausencia de una sólida reforma política, en esa fractura que la partidocracia onda día con día, parece que no. Nosotros, sin embargo, señor presidente, y pese a los intentos por minimizarnos y demostrarnos, no hemos dejado de andarlo y demostrarles a todos la emergencia nacional. Yo creo que esta debilidad, esta debilidad de la policía obliga precisamente a presentar una fuerza que la respalde y que les permita hacer frente a la delincuencia. Yo sí creo que esa es una plaga, es como una plaga, Javier, se entiende perfectamente el sentido de la metáfora. Yo sí creo que es como una hiedra que se ha ido metiendo y metiendo en cada rincón del territorio nacional, en cada pueblito donde quieren colocar su alcancía, se apodera del pueblito. Y yo sí creo que hay, en términos de plaga, retirar esa plaga. Ya estamos poniendo tantos elementos regulatorios y de supervisión que estamos nulificando la acción muchas veces de las dependencias del gobierno. Ante la afirmación de que la estrategia de seguridad pública del gobierno ha empeorado las cosas, yo creo que al contrario, serían peores si no hubiéramos intervenido. Tuvimos seis reuniones con el subsecretario jurídico y de derechos humanos, pero insisto, no fuimos escuchados. Esperando a usted nos escuche, pues le puedo decir que lo primero y urgente que pedimos es una búsqueda inmediata de nuestros desaparecidos. En estos tres meses, solo fueron papeles y papeles y de búsqueda nada. Yolanda Moranizáis, yo pertenezco al Movimiento Ciudadano Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y actualmente ya somos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México porque ya se nos han unido de otros estados con puros desaparecidos de este sexenio. El resultado me parece negativo, cero resultados, tres meses de puro papeleo. Aquí estuve yo reclamando por 185 desaparecidos, ahorita ya son 206. Fue lo que le dije al presidente que fue cero resultados, todo puro papeleo. Queremos búsqueda inmediata de nuestros hijos. Ellos necesitan ayuda porque los que estén vivos sabrá Dios cuánto puedan resistir. Entonces que no esperen a encontrarlos en fosas como es lo que han estado haciendo últimamente. María González, estoy de la ciudad de Puebla. Ando buscando a mi hijo desde hace siete meses. Y no nada más es mi hijo. Son miles de miles que están desaparecidos en el tramo de Reynosa de Monterrey a Nuevo Laredo. ¿Y qué nos dice la autoridad? Nada, nada. No encuentra nada. Aquí está mi hijo. Mi hijo tiene las dos nacionalidades. ¿Y qué pasa? Fui a Estados Unidos a pedir ayuda y me dijo Estados Unidos que quieres acá. No se perdió acá. Se perdió en México. Y México tienes tu autoridad. Ve a México que te ayuden. Y voy y viene y me dice, no, pues no se perdió acá. Vaya a Nuevo León porque allá se perdió. ¿Quién me ha abierto las puertas? ¿Quién nos ha abierto a miles y miles de desaparecidos? Y yo le quiero agradecer al señor Cecilia y a Emilio que nos han apoyado. Y si no fuera por ellos, nosotros no estuviéramos acá. Y mucho menos con ustedes, los medios. ¿Por qué? Porque no cierran las puertas. ¿Por qué no las cierran los medios también? Solamente porque están las figuras ahorita que estuvo el Ejecutivo. Si no, nadie nos hace caso. Nadie, nadie. Incluso yo quise tener una entrevista con la señora Laura y me cerraron las puertas sus guaruras. Me trataron mal. ¿Y para qué ponen esos programas? ¿Para qué? ¿Para hacernos creer nada más? Entonces, ¿a dónde está el gobierno? ¿Dónde están? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Díganme, contéstenme. ¿Quién quiere estar en mis zapatos? ¿Quién quiere dormir? ¿Quién no puede dormir en las noches? No podemos dormir, no podemos comer, no podemos hacer nada. Mi hijo iba a trabajar a Nuevo Laredo. Ah, perdón, a Laredo, Texas. ¿Qué pasó? Lo agarraron. Lo agarró un retén. Y él me dijo, madre, me acaba de agarrar un retén a las nueve de la noche. Fue su llamada última. Pero me acaba de agarrar un retén. Yo se los conté en Nuevo León. Y les dije, a mi hijo lo agarró un retén. ¿Y qué me dijo un ministerial de Nuevo León, del procurador? Ay, ahí no hay retenes nuestros. Esos retenes son de los malitos. Y yo les dije, no son malitos, son malditos, porque se llevaron a nuestros hijos.